Y se ha dado con mucha expectativa a los niños contentos. Estamos ocupando el edificio original de la escuela, que ha recibido una puesta en obra. Si bien no se ha terminado, pero en el mes de noviembre pudimos mudarnos a este establecimiento. ¿Cuántos alumnos están concurriendo a esta institución? Aproximadamente 450 niños concurren, turno mañana y turno tarde. Recordemos, Juan Carlos, cómo ha sido la restauración y qué ha contemplado esta restauración. Ha contemplado bastante. Se han reestructurado los jardines, en el ala superior lo que era una galería que estaba como obstruida, digamos así. Se hizo una demolición de lo que era la casa del director y ahora de ala a ala se puede recorrer la institución. Se han remodelado los pisos, se han arreglado los techos, se han colocado ventiladores de techo en el patio. Así que nos parece una muy buena obra la que se ha realizado. Es una escuela con gran demanda también por estar ubicada en el centro. Sí, es una escuela con gran demanda como todas las escuelas que están en el centro de la ciudad. Es así. Y Juan Carlos, con respecto a la vuelta a clases, la semana anterior, ¿el acatamiento fue total por parte de los docentes? Sí, 99% de acatamiento al paro. Así que para los chicos, hoy fue reencontrarse con sus compañeros desde el año pasado. Sí, es lindo ver siempre la comunidad, los padres se acercan. Es una escuela que trabajamos con la comunidad y con la familia, así que no hay ningún problema. De todos modos, para mañana ya se ha anticipado asambleas. Sí, seguramente los docentes van a adherir a la asamblea, pero se comunican con los papás, así que ya está establecido. ¿Objetivos para este año, Juan Carlos? Objetivos que termine la obra, poder inaugurar la escuela y abrir las puertas a la comunidad a todos los que quieren acercarse a esta institución más que centenaria de nuestra ciudad. ¿Qué resta como fundamental para concluir? La terminación del ZUM, el pulido de pisos y detalles menores que está haciendo la empresa. ¿Va a seguir en construcción hasta que se finalice este año? ¿Hasta cuándo sería el plazo? La construcción ya está, pero tienen que terminar las escaleras, la restauración del ZUM. No sabemos, eso depende de la empresa y del gobierno por el tema del sistema de pagos. Gracias.